¡Bueno! ¡Vamos a bailar Ecuador! ¡Y arriba se guanchicoco! ¡Sí! ¡La banda buena! ¡Internacional! ¡Y nuevamente! ¡Iban Suárez te canta! ¡Con sabrosura! ¡Con sabrosura! ¡Ay comadita! ¡Venga pronto! ¡Que la fiesta ya empezó! ¡Zapan de andito al santo en mullera! ¡Verdad que así se baila mejor! ¡Ay comadita! ¡Venga pronto! ¡Que la fiesta ya empezó! ¡Zapan de andito al santo en mullera! ¡Verdad que así se baila mejor! La cerveza se ha agotado, ya no hay vino, canta claro El currincho se ha llevado y el whisky está muy caro Como si bien pobrecito en mi bolsillo está quebrado Voy a tomar mi guanchicoco para lo que me ha alcanzado Ahora lo que está de moda se vacila en todos lados El guanchicoco bien helado, sin chucha que me ha dejado ¡Dele la vuelta! ¡Dele la vuelta! ¡Dele la vuelta! ¡Veas! ¡Pero algo anchicoco! ¡Rico! ¡La banda buena! ¡Y del Ecuador para el mundo! ¡Suena la banda! ¡Así, así, así, así! ¡Ay comadreta! ¡Venga pronto que la fiesta ya empezó! ¡Sapan de andito al santo en mullera! ¡Verdad que así se baila mejor! ¡Ay comadreta! ¡Venga pronto que la fiesta ya empezó! ¡Sapan de andito al santo en mullera! ¡Verdad que así se baila mejor! La cerveza se ha agotado, ya no hay vino, canta claro El currincho se ha llevado y el whisky está muy caro Como siempre el pobrecito en mi bolsillo está quebrado Me toman mi guachicoco para lo que me alcanzó Ahora lo que está de moda se vacila en todos lados El guachicoco bien helado, sin chucha que me ha dejado Como siempre el pobrecito en mi bolsillo está quebrado Me toman mi guachicoco para lo que me alcanzó Ahora lo que está de moda se vacila en todos lados El guachicoco bien helado, sin chucha que me ha dejado La banda buena Y esto se acaba ¿Acabó?